Mucha suerte, Dios te bendiga. Amén. Punto final al líder de la televisión popular, Joel Santos. Comprende que lo nuestro, que es un amor tan sano, que Dios nos trajo al mundo, que el uno para el otro, no para amarnos. A escondidas buscaré la manera de verte, a lo que sea por un instante, y si es prohibido nuestro amor, lucharé hasta lo imposible, y a escondidas te veré. Todas las tardes, y a escondidas, no es un pecado nuestro amor, que el amar es lo más sano que hizo Dios. Por eso espero por ti, para abrazarnos, a llorar, y olvidarnos del mundo, en un exorcismo, amor. O a escondidas, y a escondidas, o a escondidas. O a escondidas, y a escondidas. Oh, I love you La escondidas buscaré La manera de verte A no que sea por un instante Y si has prohibido nuestro amor Lucharé hasta lo imposible Y a escondidas te veré Pero todas las tardes Ya escondidas No es un pecado, no es un amor El amar es lo más sano que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos, a llorar y olvidarnos Tanto en un exorcismo de amor A escondidas Y a escondidas O a escondidas Y a escondidas te veré a escondidas Y a escondidas